Hola, hola, hola a todas, a todos, amigas, amigos, muy queridos de muchos años en este querido país y a todos los académicos y académicas que nos han hecho el honor de invitarnos y acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a la señora decana por acogernos en esta universidad tan prestigiosa y de la cual también fue decano el juez Alberto Pérez Pérez, a quien hoy rendimos homenaje, y a nuestro querido don Ricardo Pérez Manrique, que acaba de empezar, pero que ya sentimos que ha estado en la Corte por muchos años. Gracias. Me pidieron que compartiera con ustedes algunas reflexiones sobre la jurisprudencia que ha ido elaborando la Corte en los últimos años y que tiene lo que comúnmente conocemos como perspectiva de género. Pienso que todas y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo esta mañana. Si digo que el sexo masculino y el sexo femenino, que han existido, por lo menos desde Adán y Eva, tienen una serie de características fisiológicas, biológicas, que nos distinguen netamente. Y pienso que también estarán de acuerdo si les digo que esas diferencias no justifican, ni explican, ni hacen aceptable la discriminación estructural que producen en la sociedad en contra de las mujeres. Creo que nos basta también una mirada muy rápida para advertir esa discriminación estructural en contra nuestra, obviamente. Las mujeres somos una minoría insultante en todos los órganos políticos de todos los países, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, para hablar de la historia política. Pero también lo somos en todo lo que tiene que ver con las actividades profesionales, personales, familiares de una sociedad. Donde somos una mayoría, muy estimable, es en ser víctimas de violencia, en estar a cargo de los oficios domésticos, en ser las cuidadoras designadas por la sociedad de los núcleos familiares. Esta discriminación estructural ha sido reconocida desde que la estructura de las Naciones Unidas formaron todo el corpus del derecho internacional de los derechos humanos y desde la propia Declaración Universal, que si bien, y siempre digo que ese es nuestro principio ético esencial, los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y que no cabe la discriminación. Y que la discriminación que nosotras sufrimos es la mayor manifestación de la violencia, de las que somos víctimas. Esta discriminación, que fue rápidamente recogida en los instrumentos internacionales, produjo la Convención Internacional de la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, que conocemos siempre por esas siglas en inglés, que es CEDAW, que tiene un comité que recoge año a año, desde hace muchos años, y la Convención tiene ya casi 30 años, todos los fenómenos de discriminación que seguimos padeciendo a las mujeres en el mundo. En nuestra Convención Americana, y desde antes en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, también se le cogía la obligación de los Estados de no discriminar por razón de sexo. La Convención Americana del Pacto de San José del año 69, y luego todo el accionar de la Comisión primero y de la Corte después, fueron constituyendo un acervo de resoluciones, y en el caso de la Corte de Sentencias, que han ido estructurando una serie de obligaciones de los Estados al aplicar los derechos que la Convención recoge, y que deben ser aplicados para las mujeres. Quiero mencionarles, en los minutos que tenemos, algunas de las sentencias en que la Corte ha ido recogiendo, tratando de eliminar, tratando de señalar la obligación de los Estados, esta discriminación que sufrimos las mujeres. Esta forma de examinar las violaciones de la Comisión Americana es lo que llamamos la perspectiva de género. El género es una construcción social, es un instrumento de análisis social, no es una ideología, ni mucho menos. Es un mecanismo que las feministas del siglo XX, sobre todo a partir de los años 40, fueron elaborando para hacer patente la discriminación que sufrieron las mujeres. Es un análisis, es un mecanismo de análisis de los fenómenos sociales y la forma en que esos fenómenos repercuten en las mujeres. Y cómo el impacto que producen es diferente del que producen en la vida de los hombres. Eso es una perspectiva de género. Y eso es lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos empezó a aplicar y no hace muchos años. La Corte tiene 40 años, como lo han recordado aquí esta mañana. Pero las primeras sentencias donde esta perspectiva género comenzó a aplicarse son del siglo XXI. Muy interesante. Las sentencias de la Corte comienzan por reconocer la situación de discriminación en que vivimos las mujeres y que está basada en consideración de género. Entonces, hay sentencias muy importantes en diferentes ámbitos que tienen que ver con nosotras. Hay sentencias en materia del cuerpo y la maternidad. Hay sentencias que tienen que ver con la violencia de género y la violencia sexual. Hay sentencias que tienen que ver con las medidas para cómo sufrimos las mujeres, la tortura. Hay sentencias que analizan también y son muy importantes. Los grupos más vulnerables dentro de las mujeres que son las indígenas y los migrantes. y la vulnerabilidad que sufrimos en todos estos ámbitos. La discriminación en contra de la mujer no se origina, digamos, no nace, no tiene por qué hacerlo de nuestra condición de mujeres. nace y se origina de esta subordinación y esta inferioridad en que la sociedad que construye los estereotipos que se adjudican a los diferentes papeles que hombres y mujeres cumplimos nos hacen sufrir. Entonces, la inferioridad, la subordinación es la que nos provoca la discriminación y la violencia. Y así ha sido desde siempre. Tan desde siempre que nos hemos acostumbrado a verla como algo normal y natural. hasta que en los años, en el siglo XX, o antes del siglo XX, si consideramos a las sufragistas inglesas del siglo XIX, hemos venido levantando la voz, hemos venido protestando, hemos venido pidiendo que se nos vea porque somos invisibles y que se nos oiga. Entonces, la... ¿Eso es cafecito? Ay, qué bien. No veo discriminación. Aquí tengo el libro. Está bien, estamos avanzando. Este, la... la discriminación de... lleva, obviamente, a todo este tipo de violencias y quiero nada más mencionar, antes de entrar a los... a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, una... que esta discriminación en contra de la mujer, esta subordinación, esta inferioridad, este considerarnos objetos propiedad masculina, se ha reflejado, se ha visto muy, muy reflejada en todo lo que tiene que ver con conflictos armados, nacionales o internacionales. Así fue siempre. Si se repasan artículos y tratados sobre la situación de las mujeres y lo que les pasaba, nos pasaba a las mujeres durante los conflictos armados, vamos a encontrar que esto, esta violencia de tipo sexual, fundamentalmente, es, ha sido uno de los instrumentos y de las armas que se ha usado en los conflictos armados. fue muy interesante que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo sufre una transformación radical en todo lo que tiene que ver con la organización social y con la organización jurídica internacional, aquí alguno de los colegas mencionó cuando se firman los documentos que hacen nacer el Tribunal Internacional, el Tribunal Militar Internacional para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El tribunal, los tribunales de Nuremberg y los otros tribunales que funcionaron en ley de eso. Yo puedo decirles a ustedes que en la sentencia en que el Tribunal de Nuremberg juzgó a los 22 principales aunque no únicos responsables de los crímenes cometidos durante esa guerra no hay una sola referencia, una sola referencia a los crímenes de violencia sexual que se cometieron en esa guerra y que sufrieron las mujeres de todos los países que estuvieron involucrados, de parte de todos los soldados de todos los ejércitos que estuvieron involucrados. Ni una sola. Entonces, cuando en los años 90 estalla de nuevo en el centro de Europa una guerra que los europeos creían eliminada la guerra en su continente, en la antigua, en los países lacánicos, en la antigua yubeldad vuelve a aparecer la violencia sexual y son los periodistas los que comienzan a denunciar la existencia de las atrocidades sexuales que estaban cometiendo los grupos armados en esa guerra. y entonces la historia es larga pero les digo que se constituye un tribunal militar para juzgar a los principales responsables de esa guerra en la antigua yugelabia igual que se constituye otro para juzgar a los responsables del genocidio en Ruanda que ocurre más o menos simultáneamente. En uno de los estatutos se mencionan los crímenes de violencia sexual que se estaban cometiendo. Entonces en el tribunal del que formé parte logramos elaborar a pesar de que éramos solo dos mujeres en unos jueces elaborar una doctrina que tiene que ver con tipificar los crímenes de violencia sexual cometidos en conflictos sanados como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad porque se usaban como un instrumento de aterrorizar en la guerra. Esto pasa luego en el estatuto de Roma ya es el año 98 y comienza a aparecer las primeras sentencias en la corte penal interamericana de derechos humanos en que se recoge este análisis de la violencia sexual como una manifestación de discriminación contra las mujeres en conflictos armados pero también en la vida de todos los días. La primera de las sentencias que nos aparece el penal Castro Castro contra Perú del año 2006 y luego siguen una serie de sentencias en las que la corte va analizando la violencia sexual que sufrimen las mujeres. Otra muy importante porque esta penal Castro Castro es también aplicada en la masacre las masacres que se cometen en Guatemala en la misma masacre del Mozote en Salvador se aplica en el año 2009 en una sentencia muy importante que es la del campo del gobernero de González contra México en donde las mujeres en ciertas regiones de México sufren de una violencia sexual terrible por el hecho de ser mujeres ni hay conflicto armado ni pasa nada más que son mujeres humildes trabajadoras que van y vienen de sus casas. Esta sentencia establece una serie de parámetros muy importantes porque acordémonos que las sentencias de la corte interamericana están dictadas para que los estados que resultan culpables de la violación de las obligaciones internacionales apliquen las reparaciones que la sentencia incluye para reparar a las víctimas por lo menos parte de los daños sufridos. Esta sentencia que también se da en otros casos contra México va haciendo que se produzcan cambios legislativos cambios también administrativos en la organización del Estado mexicano y que también trascienda a otros de nuestros países de nuestro continente. La violencia sexual que además la vemos en el día a día en los feminicidios en el número de mujeres que son violadas asesinadas en nuestros países y que es una cifra que desgraciadamente va en aumento a pesar de todos estos esfuerzos de la Corte y las sentencias por ir estableciendo parámetros que vayan haciendo respetar los derechos de las mujeres. Este tipo de violencia también la sufrimos las mujeres en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hemos sido víctimas de esterilizaciones forzadas en muchos países y la Corte ha dictado sentencias muy importantes donde reconoce la Corte los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No a que un marido o un compañero o un médico decida qué hay que hacer con nuestro cuerpo sino qué queremos hacer nosotros con nuestro cuerpo. eso ha habido sentencias también muy importantes en este campo y a mí siempre me gusta mucho mencionar que no son sentencias y que también ahí hay un esfuerzo muy grande de la Corte en lo que tiene que ver con los mecanismos de supervisión de cumplimiento de sentencias. porque en este mecanismo que ha entrado en vigor con mucha energía en los últimos años en la Corte la Corte supervisa que los estados estén cumpliendo con las sentencias y si no están cumpliendo con las sentencias por informes que se reciben de las víctimas de la Comisión de Derechos Humanos de los propios estados se van adoptando resoluciones que van fijando procedimientos que deben ser aplicados y hay una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia que fue muy importante en este campo y fue la de la fecundación in vitro que en el año 2012 la Corte dictó ante el incumplimiento del gobierno de Costa Rica de una sentencia en donde había que poner en ejecución los programas de fecundación de un litro que habían sido inconstitucionalmente eliminados la Corte le dijo al Estado de Costa Rica usted tiene que cumplir con esta sentencia cúmplala dicta el reglamento que tiene que dictar con la ejecución de los programas y abra de nuevo la opción a las familias a las parejas a las mujeres de que puedan tener familia de que puedan tener hijos por medio de los recursos de la fecundación in vitro fue difícil claro que no fue fácil pero el Estado de Costa Rica cumplió y desde entonces ahora han nacido más de 100 criaturitas en las familias que han podido acceder a los procedimientos de fecundación in vitro de la salud pública gracias a esta sentencia de la Corte la Corte también ha dictado sentencias muy importantes que tienen que ver contra la discriminación que sufrimen las mujeres por orientación sexual que es otro de los elementos que desde la declaración universal y todos los mecanismos e instrumentos jurídicos ya los seres humanos no tenemos por qué sufrir discriminaciones por razón de sexo de orientación sexual de condición económica de nacionalidad de origen étnico etcétera y hubo una sentencia muy importante en que Atala fue contra Chile en que la Corte reconoció el derecho de una mujer jueza a vivir su vida privada porque la vida sexual es vida privada con quien quisiera en las condiciones lógicas fue una sentencia muy difícil también por todos los elementos que estaban involucrados pero también ahí la Corte abrió camino para que los derechos de las mujeres fueran siendo reconocidos y respetados por los Estados yo no quiero dejar de mencionarles que en las luchas que las mujeres en América Latina hemos liderado por el reconocimiento de nuestros derechos en el año 94 se aprobó la Convención de Belén de Pará que es en mi opinión el instrumento internacional más importante en la lucha de violencia todo tipo de violencia para prevenir erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres este instrumento ha formado parte también de las en campo algodonero se examina mucho esta convención de Belén de Pará que es el mecanismo con el que contamos para seguir en esta lucha la tenemos también sentencias muy importantes que reconocen nuestros derechos al acceso a la justicia que es también uno de los campos en donde hemos sufrido muchas discriminaciones sobre todo cuando tratamos de acceder a la justicia para denunciar algún tipo de discriminación o de violencia sobre todo de violencia sexual que hemos sufrido entonces esos derechos al acceso a la justicia también han sido reconocidos y es muy importante en materia de reparaciones que la corte haya reconocido en los capítulos de reparaciones las diferencias que caben señalar con la perspectiva de género hay gente que cree muy superficialmente que cuando hablamos de este tipo de violaciones de derechos humanos estamos diciendo que los hombres no tengan no sufran violaciones de derechos humanos claro que las sufren lo que si decimos y lo hemos demostrado a lo largo de muchos años es que el impacto que esas violaciones tienen es diferente en mi trabajo como jueza internacional penal vi y oí la situación de hombres que habían sido violados en los conflictos armados a ellos también los violan a los jovencitos también los violan pero el impacto que sufren y las consecuencias que tienen son diferentes y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la perspectiva de género y eso es lo que es muy importante yo quiero nada más señalar para terminar si me lo permiten que esta mañana hemos oído conferencias muy importantes sobre cómo la jurisprudencia de la corte interamericana ha sido recogida por la los jueces y la legislación uruguaya yo quiero señalarles que ni uno solo ni uno solo de los distinguidos colegas hizo ninguna referencia a qué pasaba con las mujeres y esas sentencias hablaron doctoralmente de una serie de elementos muy muy importantes con el con el lenguaje neutro que tanto combatimos las feministas es que hay que decir qué nos pasa a las mujeres cuando esas sentencias se aplican con el control de convencionalidad eternamente hay que decirlo hay que señalarlo hay que distinguirnos qué pasa a dónde estamos por qué seguimos siendo tan invisibles bueno eso se trata la perspectiva de género muchas gracias